Ay, Jessica, yo que tú mejor me olvidaba de Sebastián, ¿eh? ¿Estás loca? No, loca estás tú por andarte queriendo ligar a un hombre que está casado. Además, está trastornado por su esposa. Y para colmo, no solamente ella es tu rival, sino también Emilia. ¿A qué le tiras? Mira, yo sé esperar. Soy paciente y esperaré a que la relación con Catalina se desgaste. Tal vez Emilia contribuya a ello. Pero como ya está hartando a Sebastián, las dos se alejarán de él y yo saldré ganando. Pero tú crees que todo va a ser tan fácil. Pues eso espero. Pero si no, ya me las arreglaré yo para facilitarme las cosas. Pero ya está decidido. Sebastián será para mí, no de Emilia y menos de Catalina.